Hola mis chiquis, bienvenidos un domingo más al canal Hoy os traigo un vídeo que me habéis pedido y es este vídeo tan famoso que estamos viendo últimamente que es ¿Qué suponéis vosotros de mí? Reaccionar a qué suponéis, qué cosas suponéis sobre mí Os he lanzado la pregunta por Instagram y bueno, me habéis hecho bastantes así suposiciones y hoy pues os voy a contestar a todas ellas y bueno, la más controvertida sí la que yo creo que es la más controvertida la voy a dejar para el final no por nada, ni por respetación ni mucho menos que ya sabéis que ese no es mi estilo sino porque creo que es en la que más me voy a enrollar y tampoco quiero lanzaros el rollazo aquí de primeras y nada, que sin más, empezamos Vale, hoy me vuelvo a grabar sola a ver qué tal se ve porque hay muy poca luz, hace un día horrible de hecho estoy helada, vuelvo a hacer un montón de frío y venga, vamos a empezar La primera, eres súper divertida pero a veces te da vergüenza y eres más cortada la verdad que tengo bastante poca vergüenza en el buen sentido me refiero no soy una persona a la que le cueste como interactuar o hablar con otras personas o mostrarme tal cual soy sí que es cierto que obviamente como en todo hay ámbitos en la vida en la que no me muestro tal, tal, tal y como soy por miedo a no asustar o en trabajo o lo que sea pero sí que soy una persona a la que le gusta mucho como relacionarse con la gente hablar, charlar, estar de buen rollo y bueno, no sé si soy divertida o no pero la verdad que al menos lo intento En segundo lugar, de metabolismo envidiable de comer cosas ricas y mantenerte fit pues la verdad que esto no lo sabría contestar yo de pequeña era mucho más rellenita que a día de hoy de hecho es que me cambió muchísimo el cuerpo y no fue a base de hacer yo nada para mejorarlo porque ya os digo, soy súper vaga y no hago deporte y es algo que quiero cambiar desde hace siempre o sea, desde hace mucho tiempo pero es que me supera o sea, el momento de hacer deporte la verdad que me supera, soy muy torpe para ello entonces es cierto que la verdad que de deporte cero y sí que a veces me paso mucho pues comiendo cosas que no debería y la verdad pues no sé qué ha pasado en mi cuerpo porque ya os digo, no es metabolismo porque yo de pequeña era mucho más gordita que ahora pero no sé, no sé, sí que es cierto que me mantengo tal cual estoy sin hacer pues nada para ello ni para mejorar sí que es cierto que por semana intento comer un poco mejor no pasarme tanto como los fines de semana y tal pero sí que no me corto mucho en tercer lugar, eres generosa bueno, esto no es tal cual o sea, generosa se puede entender como de muchas formas y en muchos ámbitos de la vida creo que soy generosa para ciertas cosas y que no lo soy para otras no sé cómo explicarme a ver, sí que es cierto que soy una persona a la que le gusta que la persona que tiene enfrente se sienta bien o sea, que nunca que nadie se sienta mal por mi culpa entonces en ese sentido sí que soy generosa porque creo que sí que ayudo y propicio un clima para que la persona con la que estoy en cualquier ámbito, sea trabajo bueno, amigos, lo que sea sí que intento que esa persona se sienta a gusto y para eso sí que soy generosa pero que sí que es cierto que hay momentos en otros momentos en el que sí que me siento egoísta con ciertos pensamientos o lo que sea entonces no sé, así como 50-50 en cuarto lugar de saludar por la calle y buen rollo sí, sí que soy una persona que me gusta estar de buen rollo ya os decía antes o sea, me gusta o sea, me gusta estar siempre de buen rollo así en general y de saludar por la calle siempre bueno, si veo a la persona que me saluda obviamente mi problema es que no veo nada o sea, no veo nada de lejos soy miope y de lejos veo fatal y el 99% de las veces salgo a la calle sin gafas y eso qué pasa que hay situaciones en las que lo paso verdaderamente mal porque no sé si es la persona que creo que es la que está ahí no sé saludar sino porque no sé si es la persona a veces de hecho saludo de más por si acaso saludo igual luego veo que no es la persona que creía y esa persona debe pensar pero esta chalada perdida o sea, o no la conozco de nada mira esta tal pero sí que es algo que lo paso mal o sea, obviamente si te conozco y te veo te voy a saludar porque no me gusta esa gente que mira por encima del hombro o que no saluda si conoces a alguien salúdalo o sea, me refiero y eso es algo que aquí en mi ciudad mucha gente como que no tiene interiorizado seguimos que eres muy buena gente muchísimas gracias o sea, supongo que eso es una apreciación más bien que podéis tener gente de fuera que yo misma yo desde luego lo intento ser o sea, lo intento ser y sé que como todo el mundo pues tenemos momentos en el que somos mejor persona peor persona de verdad que mi prioridad en la vida es intentar ser buena persona y como os digo pues mejorar también como persona cada día pero es algo que obviamente tengo muchísimos fallos muchísimos, muchísimos fallos como todo el mundo pero sí que intento bueno, eso no hacer daño a nadie a la gente eres una persona muy familiar me encanta cuando vas a ver a los abuelitos y nos lo enseñas eso sí es tal cual o sea, soy una persona hiper mega familiar quizás no soy la persona más cariñosa de dar súper amor a mi familia o sea, abrazos, besos o decirles que les quiero o lo que sea pero sí que soy una persona muy muy familiar de hecho me emociono simplemente hablando de esto yo tengo la suerte y es una suerte enorme de tener a mis cuatro abuelos tengo la suerte de tener a mis cuatro abuelos y la verdad que sé que soy súper afortunada porque muchísima gente incluso no los ha podido conocer o con 27 años no tiene a los cuatro o bueno y que tengo mucha suerte de ello y sí que es yo creo que con los años he ido como a más cuando he estado viviendo fuera he notado como muchísimo la ausencia de mi familia y cuando pasaba algo pues que me preocupaba mucho, mucho, muchísimo el bienestar o sí, la salud de mis abuelos por ejemplo en este caso en concreto con mis abuelos que es lo que me decíais es algo que bueno que a mí me afecta bastante la verdad que si está mal o lo que sea lo paso bastante mal y bueno es complicado porque bueno ya todos lo sabemos pues es ley de vida y bueno es un tema con el que me emociono muchísimo y sí sí que soy muy familiar de que para mí tengo la suerte que tengo una familia maravillosa que me quieren mucho siempre me apoyan mucho y y yo a ellos y la verdad que que corto ya porque madre mía madre mía que vergüenza ya estoy relajada no sé que me ha pasado es la primera vez en dos años que tiene el canal que me pongo a llorar aquí delante de la cámara la verdad no sé que no sé que me ha pasado lo siento no no me gusta obviamente no es un drama simplemente que me emociono porque sí que es cierto que eso que quiero mucho a mi familia y me he emocionado lo siento muchísimo y y nada que venga vamos a seguir me dicen también tienes una relación súper buena con tu madre a ver yo a mi madre como obviamente es la persona que más quiero en el mundo pero no sí que chocamos bastante y tenemos bastante rifirraces sobre todo de cara al orden porque yo soy una persona aunque no lo parezca porque si me lo veis el rinconcito sí que tengo un desorden bastante grande no porque quiera porque de hecho me agobia cuando me veo la habitación desordenada o lo que sea me agobia pero sí que es cierto que por falta de tiempo o por lo que sea pues soy un poco desorganizada entonces obviamente como cada madre siempre te intentan corregir y chocamos en diferentes cosas pero obviamente la adoro vale siguiendo suponen que voy al solarium esto ya lo he dicho varias veces sí que no voy todo el año pero sí que en ciertas épocas en las que voy alguna vez al solarium sé que es algo que no es nada bueno ni tampoco lo voy a recomendar porque no es bueno es algo que no es bueno para la piel pero sí que es cierto que bueno yo ya sabéis que voy en faldita y vestidito sin medias todo el año y las piernas pues ya simplemente ir por la calle me coge bastante el sol y tengo siempre como mucha diferencia con el resto del cuerpo entonces sí que voy algunas veces al solarium no muchas no excedo de él para igualar así un poco el tono y también siempre sobre todo antes del verano para preparar también un poco la piel para el sol y así la verdad que no me suelo quemar nunca creo que eras muy buena estudiante ¿verdad o mentira? sí o sea a ver no sí pero sí siempre he sido sobre todo muy responsable con los estudios nunca mi madre o mi padre me tuvieron que decir estudia o haz dos deberes siempre es algo que salía de mí nunca nadie me ha controlado en ese aspecto y sí que es cierto que bueno yo tenía muy claro que es lo que tenía que hacer que era mi deber en ese momento y nunca me ha costado ponerme a estudiar ni nada de ello y ya os digo hasta bueno lo último que hice fue el máster y después meterme en el doctorado y siempre bueno sí creo que sí que era buena estudiante ¿que tu pareja es de los dos el que más carácter y terquedad tiene? ¿tú eres más tranquila? ahí sí que no yo tengo más bueno los dos tenemos bastante carácter bastante bastante carácter pero carácteres diferentes yo tengo bastante carácter aunque no lo parezca y soy terca él también o sea es que los dos tenemos bastante carácter y bueno yo para unas cosas él para otras y por esas cosas obviamente chocamos pero pero yo creo que hasta tengo un plus más de carácter que él porque sobre todo él es más tranquilo o sea aunque los dos tengamos mucho carácter y seamos bastante tercos él es más tranquilo en otros aspectos en el que yo me pongo más nerviosa o sea nerviosa con mayor facilidad que él ¿eres muy sensible y creo que te gustaría que toda la gente fuesen buenas personas? sí soy muy sensible ya lo acabáis de ver o sea soy muy muy sensible muchísimo de más yo creo me gustaría ser un poco menos sensible y que las cosas me afectasen un poco menos porque a veces me llevo unos malos tragos por tonterías o sea totalmente y obviamente yo creo que sí que me encantaría obviamente que todo el mundo fuese buenas personas o al menos que no intentasen hacer el mal o daño a la gente gratuitamente pero yo creo que eso es algo que queremos todo el mundo normal también decís que como todas las bajitas tienes muy mala leche no muy mala leche ya la he tenido más de la que la tengo pero sí que es cierto que tengo carácter es eso tengo bastante carácter si me buscan demasiado me van a encontrar y me encuentran pero sí que es cierto que esto es algo que he ido mejorando durante los años y tengo menos carácter yo creo que hace un tiempo mal carácter me refiero otra suposición que te escondes por ferrol solo te vi una vez y no fue un ferrol sino un odeón os juro por Dios que yo salgo a la calle vamos todos los días o sea si no es para bajar a coco es para ir a una oficina para otra tal sí que es cierto que ando aparte de por ferrol ando mucho por Narón mi pareja vive en Narón bajamos mucho por allí vamos a cenar mucho por allí también trabajo para una empresa en Narón entonces sí que es cierto que estoy así como un poco dividida entre ferrol y Narón voy mucho también por la zona de Esteiro que mis amigos todos son de allí pero no para nada no me escondo no me escondo y de verdad que si me vais por la calle que me da mucha rabia cuando luego me decís te vi hoy en tal sitio y me dio vergüenza saludadme siempre por Dios porque me hace muchísima ilusión conoceros que eres muy buena persona adoras a tu familia y eres muy amiga de tus amigos besos muchísimas gracias o sea es que me tenéis en alta estima yo digo sí que adoro a mi familia adoro a mis amigos y la verdad que me gusta conservar los amigos que tengo porque creo que tengo mucha suerte con ellos y que soy muy buena persona bueno ya os dije antes eso pues depende para alguna gente lo seré y para otra pues pensarán que soy un horror seguimos que eres muy riquiña muchísimas gracias y que lo que te diga mala gente te resbale sí normalmente me suele resbalar cuando ya os digo cuando son comentarios como que fea eres o que voz más fea o das asco cosas así me suelen resbalar es cierto que como soy una persona sensible a veces si estoy pasando por yo que sé por un día mal o lo que sea sí que me pueden afectar de mayor manera que otros pero normalmente cuando son descalificaciones por descalificar no me suelen afectar eres un torbellino esto no sé en qué manera interpretarlo pero si lo interpretas en que soy un culo inquieto y que no paro quieto un segundo sí o sea algo que me tensa un poco es estar quieta o parada o sin ideas en la cabeza sí que me gusta estar activa porque me da vida o sea me gusta me gusta tener planes ideas a realizar me gusta muchísimo y en ese caso sí no paro quieta sí que hay días que dices uff estoy cansada necesito un día de cama ponérmela a ser y comerme una tableta de chocolate pero normalmente sí que me gusta estar haciendo cosas eres bastante extrovertida y casi bien por lo general sí que soy extrovertida yo os decía me gusta mucho relacionarme con la gente no tengo ningún problema a la hora eso de relacionarme y caes bien por lo general esto yo creo que no yo creo que mucha gente me juzga también sin conocerme o yo creo que soy una persona o que caigo bien o que no caigo nada bien no sé por qué me da esa sensación pero al menos antes sí que era así había gente a la que le caía bien y gente que no me podía ni ver delante y yo creo que a día de hoy aún sigue sigue pasando esto sobre todo eso la gente de por aquí cerca pero no sé no sé hombre yo la verdad yo os digo no intento hacer mal a nadie otra suposición llorona ya lo acabáis de ver o sea soy súper llorona me emociono muchas veces y lloro muchas veces viendo incluso anuncios o sea bueno el telediario intento ya evitarlo últimamente porque es que es por el telediario empiezo a llorar y no paro o sea sí que lloro muchísimo lloro además que no lo puedo evitar y lo intento evitar y lo paso peor la siguiente aparenta ser una persona muy dulce muy sentida y humana ya os digo soy igual dulce a la hora de hablar pero no soy muy cariñosa sí que no soy muy cariñosa o sea no soy mucho de dar abrazos besos que me nazca a mí o sea eso no la verdad no sé por qué soy bastante como decimos aquí en Galicia soy toshio soy así como muy no sé muy fría para eso pero aunque quiera muchísimo a alguien sí que como me cuesta a veces expresarlo es simpática buena niña tímida y caprichosa bueno simpática ya os dije más o menos buena niña también tímida no no soy nada tímida la verdad incluso ahora sí que lo soy un poquito más igual que antes pero no en general no soy nada tímida y caprichosa tampoco me considero sí que es cierto que como todo el mundo pues igual cuando tenía 15 años así sí que tenía era un poco más caprichosa que ahora pero no soy caprichosa más bien soy cabezona si quiero algo pues intento conseguirlo pues siempre por mis propios medios y bueno peleando por conseguir mis metas o tal pero sí que no me considero nada caprichosa ¿qué hay algo en tu pasado que te ha marcado y te ha hecho cambiar? a ver yo ahora mismo tengo 27 años no es que lleve toda una vida así como pueden llevar mis abuelos pero sí que es cierto que bueno 27 años como todo el mundo pues se han pasado cosas que le han hecho cambiar yo creo que eso a todo el mundo sí que hay ciertas cosas que me han marcado más que otras y bueno sí que yo era una persona en la que se preocupaba mucho por el futuro y ya os dije a raíz de hace dos años esto lo he cambiado bastante y me voy preocupando muchísimo más del presente obviamente el futuro o sea una mínima preocupación por lo que va a ser mañana también la tienes pero sí que es cierto que he aprendido muchísimo más a vivir el presente o sea que hoy estamos y mañana no estamos vamos lo típico que te das cuenta cuando te falta una persona pues eso eso es lo máximo que he podido cambiar en mi manera de ser después sí que era una persona que planificaba todo mucho yo ya os dije me metí en derecho porque yo tenía muy claro que quería ser abogada no sé qué no sé cuánto y a día de hoy ni soy abogada ni quiero serlo o igual el día de mañana sí que quiero volver a retomarlo pero mi vida la vida me ha llevado por otro camino totalmente diferente y con el que soy mucho más feliz y es algo que no presuponía hace unos años bueno y por último que fue además la primera suposición y ya la leí y ya fue en plan la suposición me puse una chica tienes mucha pasta bueno tener mucha pasta o no tener mucha pasta o como todo la vida es muy relativo depende de con que te compares o con quién esto siempre es algo que me ha molestado bueno primero os voy a contestar no me considero para nada que tenga mucha pasta yo creo que esto lo podéis pensar simplemente porque yo nunca enseño ningún lujo ni nada más allá que la ropa que tengo o lo que sea o sea no podéis ni me voy de viaje a menudo ni voy a restaurantes caros o sea simplemente es porque podéis ver que sí que me compro mucha ropa y efectivamente eso es así pero os explico yo tengo la suerte y es una suerte enorme de que a mí me envían mucha ropa gratis o me envían muchos productos de maquillaje o tal gratis entonces prácticamente en el mundo belleza no invierto porque es cierto que me llegan muchas cosas luego que compro ropa yo mayores de la que me envían sí bastante sí qué pasa que yo no tengo ningún vicio a mayores de la moda la moda me gusta muchísimo la ropa me gusta muchísimo me gusta mucho ir de compras como os decía y sí que es algo lo que invierto a mayores de eso yo no soy una persona ni que salga de fiesta ni que beba o sea nunca he bebido no me gusta el alcohol ya os dije nunca he fumado no gasto más a mayores de comprar ropa ir al cine que me encanta y luego ir a cenar una vez o así por semana con mis amigos pero no vamos a sitios excesivamente caros por tanto ya os digo lo que yo los vicios que tengo son muy pequeñitos y son más o menos baratos por eso sí que es cierto que puedo invertir más en ropa porque a día de hoy estoy viviendo con mis padres por tanto no me estoy pagando un alquiler ni me estoy pagando nada sí que es cierto que de lo que gano muchos se me van impuestos pero como a todos los autónomos pero sí que es cierto que puedo invertir más en ropa por eso pero para nada tengo mucha pasta ni para nada gano muchísimo como se puede pensar mucha gente de hecho no tengo nunca ningún problema en decir lo que cobro por ciertas cosas cada vez que he ido por ejemplo a un cole a dar una charla o tal les he puesto directamente mis ingresos de youtube o sea no tengo ningún problema en eso soy totalmente transparente en cuanto a esas cosas y no ya os digo me mantengo sola obviamente y ya está o sea no nunca he tenido no tengo grandes lujos ni aspiro a ello y bueno esto os dije que me voy a enrollar porque esto de que tengo mucha pasta es algo con lo que me llevo encontrando que la gente piensa en mí desde que soy muy pequeña aquí viene el rollazo aquí podéis cortar ya porque ahí voy yo pues por ciertas cosas de la vida mi familia siempre ha tenido comercios de ropa como os contaba entonces desde pequeña se me prejuzgó muchísimo 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 como que era súper fija como que tenía mucho dinero como bueno no yo sino mi familia y al fin y al cabo el dinero que podía tener mi familia no ni era mío ni de mis padres bueno toda la vida se me juzgó muchísimo por eso y yo tengo una anécdota que os voy a contar que me marcó mucho desde pequeña y ya os digo mucho porque a día de hoy tengo 27 años y esto me pasó cuando tenía 14 o 15 y fue una cosa súper desagradable que bueno yo en la vida he tenido profesores maravillosos que me han enseñado mucho y que soy tan bien como soy tan bien a día de hoy gracias a ellos aparte de mi familia y mi entorno pero igual que me he encontrado muy buena gente también me he encontrado algunos no tan buenos y yo cuando tenía 14 o 15 años me acuerdo que por reyes me habían regalado un móvil y me hacía muchísima ilusión porque bueno era de los primeros móviles era un Nokia de aquella que de aquella era de los Nokia bueno estaba yo encantada con mi móvil y en el cole no lo podías utilizar simplemente lo llevaba en la mochila para cuando salía o antes de entrar o de salir tal pero no podías ni bajar al recreo ni nada porque estaban prohibidos pues yo me acuerdo que subiendo de un recreo llegué y no estaba el móvil en la mochila me lo habían robado y bueno era sabido por todo el mundo quien era la persona que estaba robando los móviles lo sabía todo el mundo o sea todo el mundo entonces cuando yo fui a denunciar esto a mi tutora le dije mira es que ha pasado esto me ha robado el móvil esta persona sabemos que fue y además lo vieron no sabía no sé cuánto delante de una clase de 25 personas hizo un comentario como que te fastidias que te compre otro de tu familia que le sobre el dinero mira esto me sentó mira tenía yo ya os digo 14 o 15 años como una patada en el culo porque esa persona que se supone que era en ese momento la persona que me ten bueno dentro de puertas para dentro del colegio que me tenía que educar o me tenían que enseñar unos valores hizo este comentario sin importarle nada lo que puedan pensar 25 personas o sea lo soltó delante de toda una clase sin ella saber si efectivamente mis padres tenían dinero o no tenían dinero si mi familia tenía dinero o no tenía dinero porque tú puedes aparentar una cosa y después de puertas para adentro no tener absolutamente nada que eso también pasa o sea ese comentario lo llevo teniendo aquí en la cabeza porque fue algo que me marcó porque dije es que como puedes bueno ya juzgar por alguien por lo que tiene o deja de tener es muy feo pero hacer ese comentario siendo tu cargo una profesora yo no te podía discutir porque al final todas las de perder como alumna las iba a tener yo delante de tanta gente es que siempre es algo que me fastidió un montón y yo os digo porque por ejemplo hoy puedes tener algo y mañana no tenerlo y eso os lo digo porque bueno igual que a mucha gente le ha afectado la crisis pues en mi familia también ha afectado mucho mucho la crisis se dedica en un sector que a día de hoy está bastante mal y eso es así y por eso yo nunca fui una persona de presumir ni decir lo que tengo dejo de tener o no porque creo que no es necesario porque como os digo no me gusta nada la gente que presume de tengo mucho dinero o tengo muchas cosas porque hoy las tienes pero mañana igual no las tienes entonces creo que hay que ser humilde siempre en la vida no juzgar nunca a nadie eso por lo que tiene o deja de tener y que la vida da muchísimas vueltas y que hoy estás aquí mañana estás aquí hoy estás aquí y mañana estás aquí así que nada esto era lo único que quería contar y ya está porque me llevo enrollando madre mía me vais a matar y nada vaya vídeo intensito yo creo que es de los más intensos del canal pero bueno de vez en cuando pues ahí va la verdad que hoy me he abierto bastante os he contado cosas que creo que cuando abrí el canal nunca me hubiese imaginado que iba a acabar contando por aquí pero bueno así es la vida y que muchísimas gracias por verlo de verdad también por las suposiciones porque me habéis ayudado también a hacer el vídeo y la verdad que han sido todas muy amables y muy respetuosas y con mucho cariño así que millones de gracias y nada os pido un like si os ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo